Hola, que no se me debía, buen venir, que aplauso del público que está acompañándonos, ¿Cómo sonar? Y Beth Rowler Madrecita, madrecita del alma Al Señor le imploro que te dé larga vida Madrecita, madrecita querida No tengo con qué pagarte por toda tu bondad Pues te canto así, madrecita mía Cuánto te quiero y cuánto daría por tenerte para siempre Pero sé que es imposible que en cualquier momento el Señor te llama Antes de que eso suceda te quiero cantar unas cuantas letras Y decirte que aún recuerdo una parte de esa canción que antes me cantabas Duérmete mi niña, duérmete ya Que los santos te protejan en tus sueños Duérmete, duérmete ya Y que tengas hermosos sueños Madrecita, madrecita querida No tengo con qué pagarte por toda tu bondad Pues te canto así, madrecita mía Cuánto te quiero y cuánto daría por tenerte para siempre Pero sé que es imposible que en cualquier momento el Señor te llama Antes de que eso suceda Antes de que eso suceda te quiero cantar unas cuantas letras Y decirte que aún recuerdo una parte de esa canción que antes me cantabas Duérmete mi niña, duérmete ya Que los santos te protejan en tus sueños Duérmete, duérmete ya Y que tengas hermosos sueños Madrecita, madrecita muchas gracias No te digo hasta luego Si no hasta siempre Madrecita, madrecita, madrecita 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 Madrecita, madrecita Madrecita, madrecita Madrecita, madrecita, madrecita Madrecita, madrecita, madrecita Madrecita, madrecita Madrecita, madrecita, madrecita Madrecita, madrecita, madrecita